Hay que caerá del tiempo, se va, se va, se va, se va Y hace un tiempo de 13.24 con un tiempo de reacción 3.85 Ahí sale mejor Yo me hablé que me cagaba la filmación El chata El corría Chata, buen Si, entonces, esperamos un poquito no más Ahí estamos, ubicándonos por el palco, por el lado derecho Nos ubicamos ya, arremiándonos Arriba, 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 arriba El lado izquierdo nos dice 10.47, 10 para respetar 10.47 A 13